Vamos, Nahuel Vamos, dale, sigamos, no se quede Ahí trabaja Luego izquierda, Nahuel, después la derecha Después la derecha Ahí va, ahí va, ahí va, vamos Sígalo, sígalo, dale, sí Saque, saque, saque Ahí trabaje Ahí, ahí, ahí Bien, bien, ahí va, ahí va Vamos, Nahuel, vamos Después de la derecha Después de la derecha Después de la derecha La derecha en punta abajo, Nahuel Derecha en punta abajo Ahí va, ahí va Vamos, Nahuel, vamos Vamos, Nahuel, vamos Vamos, Nahuel Gracias.